Música 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 Para mí la vida es un sueño Yo como cuando me lloro Todos los tiempos son muy sinceros Y soy como las gaviotas Que vuelan de acuerdo al político Yo sé que la vida es por demás Y se ve que la vida es por demás La vida es por demás Que no me muera Clará 예�erame En la locura la borrachera Que veladas las vicinas de la buena copa Una vida protejera Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 me quedé sin ti, me acuerdo que no vas a subir, pero recuerda que se te cae en tu vida, y te deseo de ser tu vida, y te quiero cariño sin ser nada, y te deseo de ser tu vida, y te deseo de ser tu vida, y te deseo de ser tu vida, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!